Les presentamos la Casa X. Ubicada en la provincia de Cañete, en Lima, Perú, y siendo el proyecto para un cliente privado, el área se compone de una superficie de 172 m2, cuya construcción se ve terminada en el año 2003 por el estudio de arquitectos Barclay & Cross. ¿Quiénes están detrás de este estudio? Los reconocidos arquitectos Sandra Barclay y Jean-Pierre Cross, quienes también son reconocidos por sus proyectos tales como el Museo de Paracas, el Aulario en la Universidad de Piura o la sede regional del gobierno de Moquegua. Sandra Barclay nació en Lima en el año 1967. En el 1990 se graduó como arquitecta en la Universidad Ricardo Palma y en el 1993 lo hizo en la Ecole d'Architecture de París Belleville en Francia. En 2018 ganó el Premio Arquitecta del Año, Mujeres en Arquitectura, Architectural Review. Jean-Pierre Cross nació en Lima en el año 1963. En 1987 se licenció en arquitectura también en la Universidad Ricardo Palma y en el 1989 se graduó en el Politécnico di Milano en Italia. En el año 2012 fue miembro del Proyecto Sudamérica GSD de la Universidad de Harvard y también participó para Perú en la 13ª Bienal de Venecia. Casa X nace a partir de un proceso de reflexión sobre ciertos factores que consideramos esenciales. Las condiciones climáticas propias de la costa peruana, las características geográficas de la costa en la que se ubicaría la vivienda y las necesidades del cliente. Este proyecto fue diseñado en un lugar totalmente distinto a su ubicación. Según los arquitectos, Perú es un privilegiado lugar para la construcción donde se tiene la libertad de construir a partir de diversos materiales, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, y esto sucede a menudo por la diferencia climática. En muchos diversos lugares del mundo, o sin ir muy lejos, en otros departamentos del Perú, el rol principal de la arquitectura es la protección. Sin embargo, en la Casa X, su rol principal es el cobijo y la comodidad, y a su vez crear intimidad. Se inició creando una plataforma en el terreno, para dar paso a un recinto que aportará intimidad y a continuación se colocó una sombra, propio de una casa de playa. Se dispuso de las áreas privadas en el nivel más bajo. De esta forma, se evitaba el ingreso de manera brusca del sol. Aún así, esto no fue suficiente, por lo que se colocó una piscina, un bloque que producirá más sombra. Partiendo de esta idea, se planificaron las zonas públicas en un nivel superior. De este modo, no tendrían ese grado de intimidad a diferencia de las áreas privadas. En la parte posterior, se colocaron las áreas de servicio. ¿Por qué se dispuso el espacio de esta manera? La norma de restricción del terreno de la urbanización a construirse consistía en la posibilidad de construir 3 metros hacia arriba y un nivel hacia abajo. La unión de estos niveles es mediante una escalera suave y lenta. La piscina es un elemento esencial en el proyecto. El vidrio se colocó en el interior para dar una ligera sensación de privacidad en el área pública y una viga en el techo para terminar de dar la sensación de estar en otro ambiente diferente al externo. En conclusión, el proyecto debía estar en armonía con el ambiente sin hacerle competencia. Cuando entramos en la casa X, tenemos un patio de acceso que nos lleva hacia lo íntimo de la vivienda. Este espacio se extiende en dirección al océano a través de una terraza y esta a su vez es concebida como una playa artificial que se relaciona con el océano a través de la piscina. El techo del salón comedor es concebido a manera de una sombrilla de playa anclada al borde. Entre los espacios de estar comedor y terraza hay límites que se pierden naturalmente por la existencia de paneles deslizantes de vidrio sin marco. Siguiendo la topografía propia del terreno, una escalera abierta nos lleva al nivel inferior correspondiente a los dormitorios ubicados debajo de la terraza. El acceso a las habitaciones de los niños es a través de un patio pérgola cubierto por la terraza, mientras que el dormitorio de los padres lo encontramos al final de la escalera por debajo de la piscina. Para mimetizar el proyecto con el entorno del desierto se usó el color ocre arena, el cual también es utilizado en casas precolombinas y coloniales. Este color da la sensación de que el edificio no envejece visualmente hablando. Además, refuerza el concepto de volumen excavado. Los arquitectos Sandra y Jean-Pierre se encontraban en ese momento en su oficina en París. Dicha situación los llevó a analizar a fondo el sistema de construcción, a racionalizarlo y simplificarlo para que artesanos y constructores locales puedan construir fácilmente estos detalles. Gracias.